El programa se llama Tres Tonos A veces es para un blues de miércoles, a veces no Con esa reminiscencia de otro programa que yo tuve Que se llamó Blues de Miércoles En otra emisora de acá de Concepción Y bueno, surgió el proyecto Porque yo tenía ganas de seguir con esa idea De un programa exclusivamente de blues La idea es, sí, es pasar música Por ahí una idea o un recuerdo que uno tiene De las antiguas FM cuando uno era joven Que era, bueno, escuchar música Yo le agrego, bueno, que por ahí me interesa el estilo mucho Y tengo algunos libros, algunas enciclopedias Y que he leído un poco justamente también para el programa Aquel programa de hace muchos años Que inclusive una vez estuvimos ahí Y bueno, más o menos me estudio un poco Bueno, ahora con la internet Que también está buenísimo Porque acá en vivo hay una cantidad de datos Que yo saco de enciclopedias de blues De sitios de blues Y bueno, no dejar pasar esas anécdotas Y esas cosas que se hablan de estos músicos De estos grandes músicos Que vivieron una época tan difícil Por lo racial, ¿no es cierto? Y por la discriminación Y que igualmente plasmaron un sonido único Algo que hasta el día de hoy Seguimos tocándolo y disfrutándolo, ¿no? Y esos discos así, esas recopilaciones De los antiguos discos de pasta, te diría No sé, estamos pasando música en este momento De 1928, 1929 Que se escucha esa fritura De esos antiguos discos, ¿no? Y bueno, ya te digo Un poco la historia del artista Donde nació, qué fue lo que hizo Cómo murió Y la obra, ¿no es cierto? A veces mezclamos, a veces pasamos A veces pasamos solo de un artista Como un homenaje Lo pasamos a Malosetti También hicimos un homenaje Un tiempito después que había fallecido Y era un guitarrista de jazz argentino Y bueno, así que también nos divertimos, ¿no? Y pasamos una música que Como vos decís, no ha tenido casi difusión Lo más conocido, sí Bebekin o Papo Tocando blues, ¿no es cierto? Pero yo creo que a la mayor cantidad de público Se le escapan todas las raíces De lo que fue este estilo Que después de vino en jazz, en rock Hasta en pop, ¿no es cierto? Se escucha esas raíces Yo estoy, en este momento estoy tocando solo O con el tolo Que es mi gran amigo Armoniquista, bajista Así que tenemos un espectáculo ahí Él tiene otras bandas Otra banda de rock Así que cuando él puede Me acompaña Y si no voy yo solo Con una guitarra Haciendo un show Semi-acústico, digamos Y cantando, bueno Algunas canciones mías Como siempre Algunas composiciones Mías Y si no Clásicos del blues Por ahí Llevados un poquito más Un poco más álgido ¿No? El ritmo Para que la gente lo escuche un poco Digamos, ¿no? O sea Si uno tocara las versiones originales Que se yo En un contexto De un bar Por ahí Quizás aburrirían un poco Porque el público Justamente Son canciones Que no se conocen O que se han escuchado Muy poquito Pero bueno Siempre llevando La banderita ahí Del blues Ahora agregué Algunos temas De rock nacional Algo de Box Day También Y bueno Algunas composiciones mías Ese sería Más o menos El show Algo acústico Entre acústico Y eléctrico Esto que estamos grabando hoy Es Sí Como un demo Digamos ¿No es cierto? Algo así Bastante crudo Por eso Un poquito de Overdabs Así de guitarra Para que quede También un poco agradable Un poco más agradable Al oído Más completo Pero si no Se está En una sola toma Como sale el tema Como si lo estuviéramos tocando En cualquier lugar En vivo Con poquito sonido Y Para ser lo más honesto Posible Y Y bueno Es un demo así Para difusión Para mostrar Lo que estoy haciendo Yo hace Más de un año Que estoy Así Tocando solo Porque bueno Los músicos Han viajado Y se ha desarmado La banda Que yo tenía Hace un par de años Y este Y Pero estoy tocando bastante Hay Hay mucha recepción Digamos Para Para este estilo Que por ahí Hace un par de años Había bajado muchísimo La aceptación Que se yo De parte de la gente Que contrata Por ahí No El público El público Siempre creo que le gusta Porque Tiene mucho ritmo Y Tiene mucha fuerza El estilo Así que bueno Pero estoy tocando Bastante bien No te diría Todos los fines de semana Pero Muy seguido En Facebook Siempre Alejandro Ramos Siempre ponemos Los eventos O sea Eso sí Más o menos Aprendí Pero Que se yo Si vamos a ver Si podemos poner Algo grabado O bueno En Youtube Hay Algunas cosas Pero Por ahí No resisten Mucho Mucho a la crítica Porque bueno Son grabaciones Que se han hecho Que se yo No sé Gente que le gusta Y que te graba Y después lo pone Nosotros no hemos puesto nada Así que bueno Hay cosas que están Muy oscuras Hay cosas que están El sonido Medio desparejo Por ahí Es medio rústico Pero bueno Está bueno También el registro De eso Así que bueno Aquí estamos Por 91.3 Por FM UNER Un saludo Gracias.